Hello, bienvenidos una vez más. ¿Cómo están el día de hoy? Esta intro la estoy grabando después de haber grabado el video y siento que salió muy bonito. Este justo es el resultado. Básicamente el video de hoy es un remake de un video que ya he hecho un par de veces en el canal, que es como me hago mi delineado o delineado para principiantes, porque miren, yo llevo un tiempo practicando pero sigo sin ser experta y siento que con el paso del tiempo he aprendido algunos trucos que han hecho que el delinearme sea muchísimo más fácil. Y como ustedes son mis besties, yo quiero que ustedes mejoren conmigo claramente para que su delineado justo quede así. Entonces, si tú no sabes delinearte o si todavía te cuesta mucho, espero que este video te sirva. Por cierto, hace poquito estuve en el Festival Estudio Picnic, es un festival de música y fue el momento perfecto para experimentar con delineados gráficos porque yo jamás en la vida me había hecho algo así. Y les mostré por Instagram y a ustedes les gustó mucho. Así que a pesar de no ser experta, creo que me salió bien. Y díganme en los comentarios si quieren un video justo como mostrándoles tres ideas de delineados gráficos para principiantes. No lo sé, yo hago lo que ustedes me digan, entonces pónganlo en los comentarios. Y ya básicamente eso es lo que les quiero mostrar hoy, así que espero que les sirva y sin más preámbulas, vamos a empezar. Ok, espero que esta distancia sea suficiente para que ustedes puedan ver exactamente qué es lo que voy a hacer porque la vez pasada esa fue la queja recurrente. En verdad, lo siento. Igual, agradezcamos que tengo cámara nueva que por fin enfoca automáticamente, así que si me acerco, ustedes van a ver lo que estoy haciendo. Igual sí me siento rara con la cámara tan encima, pero primer tip, que esto es algo que a mí a veces me gusta hacer y si eres principiante te va a servir muchísimo más. Y es que no empieces con el delineador de una, no importa si es en gel, líquido, como sea, sino que vamos a marcar primero la guía con una sombra, puede ser café, puede ser gris. Yo voy a usar esta de acá. Y la brochita que les recomiendo utilizar es una como esta que es angular, ¿ven? Esta les va a ayudar muchísimo cómo hacer las líneas sin tanto problema, en verdad solo apoyándola y creo que eso está muy cool. No necesitan que quede tan marcado al principio, recuerden que esto es una guía y que es por si se equivocan, siempre es más fácil simplemente difuminar una sombra que limpiar un delineado que quedó mal. Entonces, miren, lo que yo hago inicialmente es irme bien pegadita a las pestañas, justo así, no tienen que arrastrar ni nada. Y si son como yo que tienen el párpado, miren, si yo relajo mis ojos, como que mi párpado no va hacia arriba. Sí, tampoco tengo el párpado demasiado caído, pero mi párpado va un poquito más hacia abajo. Entonces, un tip, si ustedes tienen los ojos como yo, que esta parte de acá es un poquito más hacia abajo, lo que les aconsejo es no delinear todo el ojo. Ya luego les voy a mostrar cómo pueden hacer esto, pero si se dan cuenta yo solo marqué de esta parte hasta la mitad más o menos la colita. La manera más fácil de explicarlo es que sigan la línea de abajo de sus pestañas, justo en esa dirección. Yo antes les había dicho, y reitero en esto, es que no se guíen directamente por donde termina su ceja, porque hay cejas que son más largas, más corticas, entonces no necesariamente puede ser una guía útil, sino que más bien mirando directamente hacia el frente. ¡Ay, tengo este espejo re sucio! Sino que directamente mirando hacia el frente, justo así, van a empezar a seguir la línea de abajo. Solo la continúan. Creo que ahí se alcanza a ver. Si les queda muy levantado, muy caída, lo chévere de hacerlo con sombra es que solo difuminen y ya está. Y ya luego vamos a unir esto con lo que ya hicimos antes. Yo les aconsejo que lo vayan haciendo de a toquecitos, ¿ok? Entonces vamos haciendo esto sin engrosar esta parte de acá. Ya luego si ustedes lo ven completo y dicen, lo quiero un poquito más grueso, lo pueden hacer, pero inicialmente solo vamos a conectar y a rellenar ese triangulito que nos queda acá. Justo así, ¿ok? Ok, algo así vamos y ven como el ojo no se ve caído y como el párpado no se pega con la parte del delineado. Ahora, lo que está acá lo vamos a replicar exactamente acá, sin hacerlo a la loca, ¿ok? Primero las pestañas, luego la colita y luego unimos. Yo siento que hacerlo así es demasiado fácil, o sea, dos minutos y ya tengo mi otro ojo delineado. Para formar este triángulo de acá, no lo hagan desde donde termina esta línea, porque si no, no les va a quedar en punta. Entonces, para unirlo, lo que hacen es poner la brochita un poquito más abajo, ¿ven? No donde termina la línea, sino un poquito más abajo y van haciendo la unión. Ahora, si lo que ustedes están buscando es algo de todos los días, pueden hacer exactamente esto con una sombra café o con la sombra que más les guste y si al final sienten que igual les quedó chueco, solamente con una brochita difuminadora, súbanlo un poquito hacia arriba y ya. Van a resaltar sus pestañas y no van a perder demasiado tiempo. Ahora, si ustedes quieren resaltar muchísimo más los ojos y ya tienen esto así, podemos hacer dos cosas. Uno es justo poner un delineador encima, simplemente siguiendo la guía que acabamos de hacer. O dos, podemos tomar una sombra y mezclarla con fijador para hacer un delineado más intenso, pero justo igual usando sombra. A mí este truco me encanta y en verdad esto es algo que yo muchas veces hago cuando, no sé, no quiero demorarme demasiado con el delineador, entonces simplemente humedezco un poquito mi brochita, la misma angular con la que hice la guía, hago una pastita en mi mano con la sombra y ya. Miren, justo acá es donde estoy haciendo la pastita, por favor ignoren que me voy a ensuciar esta parte de la mano, pero así es como se ve el trazo normal, creo que lo alcanzan a ver. Y así es como se ve el trazo con fijador. Ok, es mucho más intenso y mucho más definido y ya luego ustedes simplemente pueden repasarlo un poquito. Ok, este es el delineador que yo utilizo siempre y como se dan cuenta es en plumón, es justo así. Y ya teniendo esto que tenemos en los ojos, en verdad va a ser mucho más sencillo luego solamente repasar con esto. Lo voy a tomar acostado y un tip que les voy a dar es que simplemente lo vayan como presionando y ya, ¿ven? O sea, ahí no deslice, ahí no hice absolutamente nada, simplemente así acostadito lo presiono. Y vamos a hacerlo exactamente como hicimos la guía de la sombra, entonces primero la parte de la línea de las pestañas, vamos a hacer la línea de la colita. Obviamente si ustedes deslizan el delineador así acostado, la línea va a salir muchísimo más gruesa, en este caso no importa porque esta parte justo la vamos a rellenar. Y esta parte sí la hago con la puntita del delineador. Ok, entonces tenemos algo como esto, creo que está bastante bien, sin embargo yo lo que siempre hago es limpiarlo luego con un poquito de agua micelar, porque ya ven que luego hay algunas partecitas que no quedan tan bien, entonces esto es algo que independientemente de lo que yo utilice para hacerme mi delineado, hago sí o sí. Entonces solamente con un pañito, con un algodón, con lo que ustedes utilicen, van a tomar un poquito de agua micelar y tal cual solamente van a limpiar el borde. Como que ya logramos pulir un poquito más. Y ahora simplemente con una brochita como esta, vamos a corregir todo esto con un poquito de base, limpiar los bordes bien. Bien, otra cosa que estira un montón los ojos y hace que se vean más almendrados, que es lo que a mí me gusta, es poner la partecita de acá como marcar la esquinita de adentro del ojo. Entonces con la misma brochita que utilizamos para hacer la base del delineado, lo que hago simplemente es como jalar en la dirección hacia donde va el lagrimal, ok. Justo ya teniendo esto así, simplemente con el mismo delineador que utilicé, voy a marcar eso que acabo de hacer. Literalmente es repasarlo. Y luego lo conecto con la parte de abajo. Ahora, si ustedes quieren conectar estas dos porque por alguna razón sienten que el delineado se ve incompleto, vamos a utilizar un delineador en lápiz. El que yo utilizo también es de Sison. Y lo voy a utilizar para delinear justo esta zona de acá de la línea de agua, de arriba nada más. Esto sí ya es como ustedes se sientan más cómodos. A mí la verdad es que me incomoda porque siento que el ojo como que de repente me baila. El punto es que logran conectar esta parte de acá con la linecita que ya hicimos en la parte del final. Y así es como logran unificar todo su delineado, que en verdad siento que se ve mil veces mejor así que tener la línea súper gruesa porque luego eso hace que el ojo se vea más chiquito. Ahora sería el momento perfecto donde yo me aplicaría máscara de pestañas, pestañina, como ustedes lo conozcan, rímel. Siempre que estén aplicando su pestañina, pongan el espejo hacia abajo. Créanme que es la mejor manera para no mancharse el párpado. Y básicamente así es como yo hago mi delineado. Creo que estos trucos en verdad a mí me han ayudado mucho. Miren, yo no soy make-up artist ni nada de eso. Y siento que mi delineado no queda nada mal. O sea, si de algo estoy orgullosa en mi maquillaje, es de mi delineado. Entonces, espero que a ustedes estos truquillos también les sirvan. Y cuéntenme en los comentarios si quisieran que les dé también mis truquillos para hacer delineados gráficos mega fáciles porque he aprendido, oigan. He aprendido, entonces también les puedo enseñar si es que ustedes quieren. Ahora, esto es cero profesional. Es solo lo que yo hago para que a mí me salga bien, pero creo que funciona. Entonces, díganme si quieren eso. Y sí, espero que este video les sirva y les haya gustado mucho. Justo este es el resultado y a mí en verdad me encanta. Así que espero que ustedes también lo puedan recrear. Y les voy a estar dejando por aquí un video que sé que también les va a gustar. Así que simplemente pueden hacer clic para verlo. Y si no están suscritos o suscritas, los invito a suscribirse haciendo clic por aquí, justamente. Les mando un beso y nos vemos en un próximo video. Los amo. Bye. Mua.